¿Con qué objeto diputada Laura Segura? Presidenta, nada más comentar, agradecer que hayan abierto el tablero, puesto que ahí se reflejó la defensa que se hizo de estos productos dañinos y en contra de la salud. Comentar que ojalá que haya sido por ignorancia del tema tan urgente que tenemos de salud y no por cabildeos de tabacaleras o peor, de algunos políticos que no saben asumir su responsabilidad. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias. 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 Cierrese el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 292 votos a favor, 15 en abstención y 110 votos en contra. Gracias. Aprobado. Queda en términos del dictamen. Se pide la Secretaría.